¡Suscríbete! 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 roja y nos vamos a subir al muro que está al ladito y pues ahí la podemos ver si la quieren ver más de cerca pues simplemente se acerca un poquito esta no la podemos ver tan de cerca ni pisando el suelo porque el mapa se nos acaba y nos da la cuenta regresiva de que estamos afuera del mapa pero igual la pueden ver desde el aire y esto se ve mejor porque está un poquito como que más marcada está muy bonito este easter egg así que te recomiendo mucho que lo intentes en casa recuerda que si te gustó este easter egg puedes darle like aquí y comentar el vídeo también no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales y si quieres ver más contenido de hay lo puedes picarle a los dos vídeos que te estarán apareciendo al final de este vídeo y pues nada ya lo sabéis yo soy musk y aquí me despido